Sí, nuevamente tenemos el gran compromiso y la gran responsabilidad de dirigir las primeras reservas de lectura clínica San Martín. Así que, bueno, comenzamos mañana martes a partir de las 21 horas los entrenamientos de la pre-temporada. Así que, bueno, hacemos la invitación también por este medio a todos los chicos de primeras reservas. Y bueno, los chicos tenían 2003 y ya terminaron en la sub-17, digamos, que se hubiera jugado este año, para que comiencen a entrenar. Mario, bueno, ¿cómo te llega esta invitación? Bueno, se fue Tota y directamente la Comisión Directiva te contactó para hablar contigo y tomar este compromiso. Sí, esto fue un poco el proyecto que tiene la Comisión Directiva del Club, que es afrontar el torneo con los chicos de la localidad, con los chicos del club, digamos. Sí, sí. Así que, bueno, a partir de hoy ya vamos a comenzar a trabajar en este tema. Vamos a ver lo que es el plantel. Y bueno, de última se verá si hace falta algún refuerzo que es muy difícil que se pueda traer. Pero bueno, por ejemplo, ¿no tenés un arquero? No tenés artero, vas a tener que traer un arquero. Sí, sí. Pero bueno, es metafósico lo que te estoy diciendo porque gracias a Dios en este puerto tenemos varios chicos. Pero bueno, vamos a afrontar el campeonato con todos los chicos del club. Así que por eso mismo la posibilidad y la responsabilidad es doble. Y bueno, invitamos a todos nuevamente para que se den cita esta noche en el parque centenario para comenzar con el de temporada. Mario, bueno, la verdad que es muy cierto lo que estás diciendo, ¿no? Situaciones de pandemia, situaciones económicas y además tenés que enfrentar, afrontar dos campeonatos, ¿no? Porque San Martín está en el torneo provincial y bueno, y es cuando comienza el de la Liga, ya por febrero o marzo, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos algo de información de los torneos de la Liga que en teoría se podría hacer a comenzar un torneo en principio de febrero. Del torneo provincial todavía no tenemos novedades así, digamos. Pero bueno, estaremos esperando y seguramente que lo afrontaremos con la responsabilidad que amerita el caso. Mario, ¿qué gente te acompaña en esta oportunidad? Bueno, mira, esta noche, mañana digamos, mañana a las 21 horas, ya estaríamos comenzando con el profe Ángel todo lo que son los trabajos de pre-temporal. Y bueno, como, imagínate que el viernes a la noche se confirmó que comenzaría de nuevo trabajar. Así que bueno, estoy terminando de delinear el cuerpo técnico, ya que Diego Campos está con un proyecto en la llanera de Tosquitas que no va a poder acompañar. Así que bueno, estamos cerrando ese tema que entre hoy y mañana ya lo cerraríamos, ¿no? Sí, además qué interesante, ¿no? Que tomes el equipo en el marco de los 100 años del club, ¿no? Teniendo en cuenta que ya mañana comienza diciembre y bueno, creo, tengo entendido que es el 12 que cumple 100 años la entidad celeste, ¿no? Es mucha historia. Sí, sí. Lamentablemente esto de la pandemia y de todo el problema que tenemos, no han podido trabajar de la mejor manera y organizar algo lindo por los 100 años del club. Pero bueno, siempre respetando los protocolos es lo mejor que te puede hacer. Y bueno, primero está obviamente la salud y después cualquier tipo de festejo y de cosas, de esas cosas, ¿no? Así que, sí, esperemos que puedan hacer algo los chicos de la comisión para, bueno, festejar estos 100 años que son tan importantes en una institución tan grande como la comisión de Martín.